Y es, amigos, ustedes están viendo el drama que se vive en este lugar, los familiares de esta persona que le han asesinado aquí en el puente del central en el boulevard Fuerzas Armadas. Personas desconocidas le infrieron varios disparos a este conductor de bus de la ruta carrizal Universidad Metropol Cascadas-La Sosa. Esto fue hace algunas horas y los familiares están llegando en este momento a la escena donde se encuentra el joven en el asiento primario. Era el conductor de esta unidad, él quedó tirado hacia un lado, producto de los balos quedó tendido hacia un lado. También un vehículo en la parte de atrás impactó con este bus, al conductor del bus haber perdido el control. El carro de atrás, color rojo, chocó contra él. Los familiares acaban de llegar y la escena que se vive aquí en este momento es dramática, es lamentable. También se encuentra una pequeña, una niña que está totalmente consternada, asombrada por lo que está viendo. Voy a tratar de comenzar con las personas que están ahí. Señora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del caballero? ¿Usted es familiar de ella? Sí. Lamentamos lo que ha sucedido, cuéntenos, ¿cuál es el nombre de él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ebe Rubí es el nombre del caballero que le quitaron la vida aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, frente al Instituto Central Vicente Cáceres, bajo al puente peatonal que está en este lugar. Nos informaba una oficial de policía que un vehículo llegó, un turismo, se bajaron unos individuos y le dispararon en reiteradas ocasiones al conductor de este bus y posteriormente ellos se dieron a la fuga, aparentemente se encuentran en el Pedregal, huyendo de la policía. El caballero, ¿cuáles son familiares de ellos? ¿Dejan niños, dejan hijos, el caballero? ¿Qué es usted de ellos? No, es su prima. Es su prima, Ebe Rubí se llama él. Sí. ¿Sabían ustedes si habían recibido algún tipo de amenaza? No, no sabemos nada. Bien, están totalmente concernados los familiares que se encuentran en este lugar. Ellos venían desde la colonia Tiloarque, que está aquí cerca, corriendo. Ellos se abalanzaron al bus tratando de ingresar al mismo para ver a su familiar que ha fallecido este día, pero las autoridades policiales le han prohibido el ingreso a la unidad de bus de la ruta Carrizale, una Metromol, La Sosa. En estos momentos ya nos están pidiendo que nos hagamos a un lado porque Medicina Forense va a proceder a hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona, de este conductor.